hola hola mis amores y bienvenidos a mi canal una vez más muchas gracias por darle play a este vídeo hoy les traigo este maquillaje que está inspirado en una puesta del sol así que espero que este look sea de su agrado mis amores este fue el look que estuve realizando en un live en facebook en la página make latinos y makeup con lola moa y en esa página yo transmito todos los miércoles y pues nada este fue el look que hice colorido e intenso como ustedes saben que me gusta y pues miren todo el revolú de colores que tenemos y pues como ya les dije está inspirado en una puesta del sol en la playa así que si quieres saber cómo realicé este maquillaje pues quédate viendo el vídeo si te gusta el maquillaje al finalizar regálame tu like comenta aquí debajito qué opinas del look qué más te gustaría ver próximamente en el canal si aún no te has suscrito te invito a que te suscribas para que sigas viendo el contenido de mi canal próximamente aquí debajito al ladito del botón de suscribirse también hay una campana tocada para que así te lleguen las notificaciones cada vez que yo subo vídeos y ahora sí mis amores y nada más que decir los dejo con el paso a paso de este súper colorido y espectacular maquillaje conmigo viene siendo hasta el próximo vídeo y ustedes saben que los quiero un mundo bye bye comenzamos con este look voy a estar utilizando heart candy camouflage para mi base de sombra lo voy a estar aplicando con una brochita de corrector y luego difuminando lo bien con ayuda de mi dedo voy a estar sellando el corrector con este polvo que es el air spoon de coty el translúcido y voy a sellarlo con una brocha amplia a toquecitos el próximo paso es aplicar de esta paleta de nyx este contorno para hacer nuestro tono de transición lo voy a aplicar con una brocha de difuminar en el área de la cuenca bien arribita acercándose un poquito el hueso de la ceja voy a estar utilizando este jumbo pencil de nyx lo voy a estar aplicando con una brocha finita perdón en el párpado móvil dando como que si fuera la forma de la almendra lo difuminamos muy bien luego voy a estar tomando esta paleta económica de 28 colores y voy a estar utilizando ese amarillito que ven ahí para mi primer color este va a ser es que voy a aplicarlo lo más cercano posible al área del lagrimal de la misma paleta voy a estar utilizando este azul claro y lo voy a estar aplicando pegadito al color amarillo volvemos a la paleta voy a estar utilizando este azul más oscuro inmediatamente después de el azul claro intercalando los colores entre uno y el otro para que haya transición ahora voy a hacer una mezcla del amarillo oscurito y el rojo para crear un anaranjado y esto lo que voy a hacer es que lo voy a poner entre medio de el azul claro y el amarillo para dar una transición de colores como última sombra voy a estar utilizando esta violeta de la marca profusion y con una brocha amplia de difuminar voy a estar aplicándolo en el área externa del ojo subiéndolo hacia la cuenca difuminándolo con el tono de transición para iluminar el hueso de la ceja voy a usar este blanco pelado que ven aquí lo difumino bien con mis dedos luego voy a delinear voy a utilizar mi delineador líquido de new york color y voy a hacer un delineado bastante llamativo y dramático y como siempre les digo el delineado recuerden que hay que hacerlo con calma y sin prisa voy entonces luego de hacer mi rostro y de poner mi pestaña voy a estar utilizando este lápiz de la marca tony cosmetic y lo voy a estar poniendo en el área de la línea de agua y luego lo voy a estar difuminando bien con este naranja de este trío de clean color que se llama bonfire aplique un poquito de glitter en el área del lagrimal pero lo hice fuera de cámara luego voy a estar utilizando este blush que es de wet and wild es el fantastic plastic pink para iluminar voy a estar utilizando los dos iluminadores estos de la paleta de nyx y los voy a aplicar a toquecitos en las partes altas del rostro para así iluminar y por último de labial voy a estar utilizando este de nyx que es un lingerie y el color es best time flare y es mi color favorito de estos lingerie voy a sellar mi maquillaje con este sellador de la marca ulta y los dejo entonces con el resultado final mis amores muchas gracias por ver este vídeo y aquí en el final pues se me manchó un poquito el ojo con el delineador pero son cositas que pasen discúlpenme en seis mil más espero que les haya gustado conmigo viene siendo hasta el próximo bye bye